Un bolero Alegre y travieso Un bolero Que te rompa El corazón Un bolero Para bailarlo sin prisa Un bolero Para agrandar Tu sonrisa Que te cuente Que te diga Cuanto te quiero Un bolero Tierno y grande Como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Un bolero Un bolero Para amarrar tu cintura Un bolero Para alcanzar la locura Que te cuente Que te cuente Que te diga Cuanto te quiero Un bolero Que te rompa Que te rompa De corazón Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Vámonos Mi vida A bailar Vámonos Que te quiero Enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar 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 Gracias por ver el video.